Todos tenemos como ese espacio para poder sanar y tenemos que reconocer cuando alguien nos dice algo te falta, en mi caso fue un poco a la fuerza, se los conté ayer, pero era justamente el que, pues yo ya tenía confesión, yo ya tenía dirección espiritual, yo ya tenía oración diaria, una hora por lo menos, mi rosario, mi balance, examen de conciencia, y con todo eso, algo me faltaba, porque todo eso no era suficiente para que yo hiciera un cambio radical de mi mirada hacia los demás, que no era suficiente para romper como cierta rigidez mental que yo traía y unos juicios muy fuertes acerca de todos los demás, menos de mí. Y entonces cuando me dice mi directora, busca ayuda, yo así de, what? Yo, o sea, los demás, todos los demás son los que necesitan ayuda, yo no. Y ahora lo veo y digo, clarísimo que yo era la que necesitaba ayuda, si estoy pensando que todos están equivocados menos yo, la que tiene que ubicarse en la vida soy yo. Entonces, le platiqué a la psicóloga, ¿por qué estás aquí? Pues me mandaron, literal, le dije me mandaron, no sé por qué, porque la verdad, bla, 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 mi comunidad, y yo perfecta, 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 no necesito, no necesito, no necesito, y al final le digo, ¿verdad que no lo necesito? Y ella sí se me quedó viendo como que era de, nos vemos mañana. I have a case, no, I have a case. Y alguien también ahora en los lives me comentó, pero ¿cómo, Rebe? ¿Por qué fuiste a psicólogo y no a Jesús? No, es que yo ya estaba yendo a Jesús. Y es que la persona humana no solamente es espiritual, yo y Jesús. Había algo en mi psique, que yo necesitaba una ayuda profesional de la psique, que me ayudara a entender qué me sucedía. Y que parte de ciertas heridas que definitivamente la psicología no va a sanar, pero la psicología ayudó a entenderme para saber qué me pasaba. Y luego ya con eso llegué con Jesús y le dije, Jesús, sana esto. Porque yo no lo puedo sanar solita con mi oración, algo me está faltando. Inclusive después necesité que alguien intercediera por mí, que es muy bello dejar que otro también rece por ti. Pero todo esto lo he ido encontrando a través de la teología del cuerpo, que me pone este como listón alto del amor. Y luego digo, si yo no quiero vivir, tengo que estar bien yo en todas las áreas, tanto la espiritual, como la psicológica, como la humana, biológica, etc. ¿No todo el mundo necesita un psicólogo? No. Yo pensé que nunca lo iba a necesitar. Y bendita sea la hora de esos tres años que tuve en mi pasado, donde una persona me acompañó de la mano para hacerme ver que necesitaba ajustar varias cositas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!